Chupame la tetera, cuando ella lo mueve con la vena se me altera La que va a ser piquete pasao de lo que quiera Tengo a cuatro que me la llevo pa' mentira Vete y me gusta todo, tú y toda la chapa mamita Todo el bonito conmigo me ha cortao La mujer de mi vida la que yo he mamao Tú eres la mujer que mamao Chim chim